Mi nombre es María Lucía Alemán y soy la directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Actualmente tenemos en exhibición la muestra del gran maestro Julio Sacrisson, un artista entre dos orillas. Este maestro, grabador, se inició en Panamá en la Escuela Juan Manuel Cedeño y posteriormente hace un viaje por todo Centroamérica hasta llegar a México, donde se encuentra con el muralismo y las vanguardias latinoamericanas artísticas. Julio Sacrisson, tras su estancia en México, viaja a Europa, donde tiene formación, experiencias formativas y de aprendizaje, tanto en Italia como en Francia, para después asentarse en España a partir de una invitación del Museo del Prado. Soy Juan Canela, curador del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y curador de la muestra de Julio Sacrisson, un artista entre dos orillas. Aunque estuvo viviendo toda su vida en España, siempre estuvo conectado con el contexto panameño, con los artistas que estaban aquí activos, con lo que estaba sucediendo en el país. Y esta muestra reúne por primera vez toda la complejidad de su recorrido artístico. A través de diversas técnicas como la escultura, el grabado, la pintura y dibujos. Para conectarnos todos con esas tradiciones, mitos y leyendas que nos hacen tan panameños y nos reflejan nuestra identidad. No dejes de visitar esta muestra que estará disponible al público de forma gratuita hasta enero del 2023. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.